Y como cada viernes, bienvenido a su segmento Comiendo Saludable con Chef Lucy, quien el día de hoy nos trae pues una salsa borracha, unas tostadas, pero con la salsa borracha. Sí, en efecto, el día de hoy vamos a hacer una tostada, pero la estrella aquí del show va a ser la salsa borracha. Ándele. Tenemos este frijol negro refrito, un poquito de pollo desmenuzado, y aquí tenemos ya lo que es el tomate, y también tenemos lechuga, un poquito de limón para poner en nuestra tostada, tomate previamente rostizado, que ya tenemos aquí, mira, y luego tenemos un poquito de chile de árbol y ajo. Vamos a comenzar en agregar un poco de sal a nuestro molcajete. Sí. Mira, esta es nuestra base, y vamos a comenzar con el ajo. Sí, mira, para la salsa borracha vamos a utilizar un poquito de tequila, y eso es lo que nos va a hacer un sabor especial para esta salsa. Sí. Salsa borracha. Salud. Salud. Ahí está, mire, para qué va bien. Sí, no, sí, entonces... Sí, sí sabe. Y ya comenzamos. Ah, ya. Hacer la salsa borracha. Vamos a agregar los chiles, mira, antes del tomate... Sí. ...eran los chiles, entonces vamos a también empezar, mira. Perfecto. Ya tienes nuestro ajo, ya tenemos nuestro ajo, nuestra sal, nuestros chiles, y te puedo mencionar aquí que la sal es la que nos ayuda a moler todos estos ingredientes ingredientes y que se combinen, pues perfectamente. Vamos a agregar, por último, los tomates previamente rostizados. Uh-huh. Este, les podemos quitar la piel para que tengan mejor textura a nuestra salsita y, pues, hacer nuestro, nuestro, este, salsita y enseñando, pues, que sí sabemos de la cocina mexicana, ¿verdad? Ah, mira. Efectivamente. Y es muy fácil de aprender. Sí. Y, pues, ya haces un poquito de show también ahí a tus invitados, ¿ok? Perfecto. Mira, aquí ya hicimos el tomate, vamos a agregar un poco de cilantro, voy a agregar un poquito más de sal nada más, pimienta, y, pues, que no falte, ¿verdad?, el jugo de un limón... Sí. ...para agregar nuestro tequilita para la salsa. Excelente. Mira, ay, esto nos va a dar un saborcito, este, ahumado con el tequila, ya estamos listos. Y aquí, pues, nos queda un poquito, mira, vamos a ponerle aquí y aquí es donde agregamos nuestra tequila. Mucha gente para esta salsa la pone en una sartén para lograr, este, que el alcohol se vaya un poquito de nuestra salsa. Sí. Pero creo que... Ahí está, mira. ...no necesitamos de hacer nada de eso, mira. Excelente, miren. Ya, oh, no, 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 ya puedes oler el cilantro, el ajo, la tequila, el limón, el tomate, no, 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 esos sabores son clásicos. Y al siguiente, ya traigo un crudón y, pues, ¿qué tomaste? No, comí. Comí salsa. No tomé, ya estamos en unos nuevos tiempos que ya no necesitamos tomar, ya lo podemos agregar en nuestra comida y, pues, tiene un sabor diferente. Aquí está. Ok, pues, ya tenemos nuestra salsita, mira qué deliciosa se ve. Ahí está. Vamos ahora a formar nuestra tostada bien rapidito aquí, mira. Muy bien. Ya tenemos nuestros ingredientes previamente, este, cocinados, los frijoles calientitos. Vamos a agregar un poco de pollo desmenuzado a nuestra tostada y aquí, pues, sería a gusto, al gusto como pudieras, este, formar esta tostada, mira. Vamos a agregar un poco de lechuga, tomate, mira, ay, no, 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 se mira delicioso y aquí vamos a agregar un poquito de quesito, mira, panela para agregar más sabor a esto y vamos a, por supuesto, pues, tenemos que hacer mirar nuestro patillo que se mire bonito, que se nos antoje. Y, por último, agregaremos nuestra salsita borracha, mira, ay, no. Ahí está, mira. Ahí está. Así quedó. Se agrega la salsita y un poquito de limón y ya está al gusto. Ahí está, pues, vamos a probar a ver qué tal nos quedó esta salsita borracha. A ver, vamos a ver. Vamos a... Sí, tostada de frijoles negros con pollo y nuestra salsa borracha con ese kick de tequila para estas fiestas patrias. No, ni sabes, usted sabe muy balanceado. Pues, ahí tienen la receta. Visítela en topmios.com y telemundo3.com. Muchas gracias, chef, por acompañarnos el día de hoy. Volvemos con ustedes en unos momentos.